¡Suscríbete al canal! Que ya muchos convivimos a diario ¡Habla del Anaí, del Justin Bieber! No voy a hablar de ningún artista, ¿ok? Y además, ¿Justin Bieber qué tiene que ver? ¡Nada! ¡Pero tú hablas mal de ese güey! No voy a hablar de Justin Bieber ni de otro artista, ¿de acuerdo? Continuamos Cabe aclarar que hay una diferencia entre los que son fresas y los que tienen dinero No son lo mismo Un ejemplo soy yo Que soy millonario, tengo mujeres, soy exitoso Y no por eso soy fresa Ok, ya entendí Cuando hablan de fresas, muchos lo relacionan con materialistas o superficiales Y la verdad es que... Sí, esos son Pero empecemos por lo básico ¿Por qué les decimos fresas? O sea, nunca he entendido por qué se les dice así Entonces a los nacos se les llamaría aguacates Y aclaro que no tienen nada que ver con el color Según lo que yo investigué, este apodo viene desde el porfiriato Cuando a la gente adinerada los apodaban los rojos o rojizos Esto es porque en las noches de gala La gente adinerada iba vestida de colores rojos o vinos De ahí fue que empezó a evolucionar hasta lo que ahora le conocemos como fresas No, no es cierto, lo acabo de inventar todo Quería verme interesante Creo que si algo caracteriza a los fresas, sin duda es su vestimenta Ya saben, pantalones ajustados, suéter o camisa, bien fajados Nunca vas a ver a un fresa así Polarmente, ¿cómo estás, eh? Qué bueno, cómo no me da gusto Oye, ¿qué onda? ¿Se va a armar la party, güey, o qué? No sé si se puede, yo ando contactando a Susana a ver si se lanza o algo así Exacto Sí, hermanito, órale, nos vemos allá, eh Pero a ver si vamos antes a los gatos, ¿no? La vestimenta y la actitud es clave para ser un buen fresa Otra acción que no puede faltar en estos individuos Es presumir cuanta cosa tengan en la mano, en la cartera, en el estacionamiento o en el banco Presumen hasta los pelos que tienen en la cola Bueno, ya se entendió el punto de hasta qué grado llegan a presumir Güey, me acabo de comprar una Brasilia, güey, la que quería, güey, la amarilla Está de guau, órale, güey, qué loco, güey Yo me acabo de comprar un Datsun, güey, un Daka del año, güey Bueno, es que estos fresas eran de los años 70 Pero si hubiera sido en la actualidad, hubiera sido lo mismo Solo cambiando los carros Y como se pudieron dar cuenta de algo muy peculiar en los fresas Es la forma de hablar Aquí se juntan muchísimas cosas que tomar en cuenta Una es el Spanglish Que es esto cuando combinas español e inglés a la hora de hablar ¿Cómo es? Véanlo ustedes mismos Sí, güey, íbamos llegando en la nave de mi tati, güey Y fue así de guau, güey O sea, se juntó, güey, y quedó Adam Sandler, güey O sea, creo que tienen un deal o something that O whatever El chiste, güey, es que ya nos estuvimos acercando, güey Y se iba a venir a la party, güey, guau Otra cosa peculiar a la hora de hablar de los fresas Es la abertura de la boca normal con la que hablan Así es, fíjense bien y cada vez que terminan una frase Abren demasiado la boca O sea, realmente fue una cosa increíble, güey Si se fijan es como si quisieran vomitar Te lo juro, güey Lo malo aquí es que pagan justos por pecadores Con lo que me gustan los fresas Vamos a reventarlo Sí, güey, o sea, exactamente, güey Parale, maldito fresa Pero no soy fresa, güey Tengo una enfermedad de mamantibula, güey Y por ahí he escuchado que dicen que los fresas hablan Como si tuvieran una papa en la boca Pero de dónde salió esto o por qué salió Si realmente hablan como si tuvieran una papa en la boca Hagamos la prueba Una papa, una boca En primera no cabe en la boca Pero bueno, supongamos que es chica la papa Ya sé de dónde viene la frase ¿Se acuerdan de Kiko, el del Chavo del Ocho? De ahí viene la frase Una papa en la boca Pero no solamente hay hombres fresas El término aplica para los dos Y casi es lo mismo Salvo por una diferencia Los calienta hombres En realidad tienen otro nombre Pero como hay menores de edad Les llamaremos así Estas son las típicas fresillas Que en toda su vida no te pelan No te saludan, no te hacen caso Ni siquiera te hablan Pero cuando necesitan algo de ti Recurren a la vieja ya sabida estrategia Ay, hola Armando, ¿cómo estás? Ay, qué hombros ¿Estás yendo al gimnasio o qué? No, no Oye, que te iba a decir Ay, es que la tarea de mate Es que no le estoy entendiendo nada Y, o sea, no sé cómo hacerle Porque no le entiendo nada Entonces, no sé si me pudieras ayudar Con la tarea Ajá, sí Sí, yo te enseño Ajá Ay, no Pero es que no O sea, no es tanto de que me enseñes Sino, lo que pasa es que yo Como voy al ballet Pues no puedo Entonces, no sé si tú Me pudieras ayudar A hacer la tarea ¿Cómo ves? Sí ¿Sí me la haces? Sí, te la hago Ay, te amo, chiquito Bueno, me la pasas mañana, ¿eh? Y como decíamos Cuando ya no necesitan de ti Oye, Laura Quítate, vamos Ahora, no eres fresa Pero quieres juntarte con ellos Déjame decirte que no va a ser fácil Para empezar tienes que ser adivino ¿Por qué adivino? Por esto Si sabes, no O sea, ya sabes, no Siguiente requisito Le tiene que gustar mucho el café En especial Starbucks, güey Y otra, tener dinero Igual no necesitas ser millonario Pero sí algo Porque hasta en los fresas Hay clases Si eres millonario Dirías Vales mil, güey Pero si fueras multimillonario Dirías Vales millones, güey Es solo cuestión de agarrarle la onda A su vocabulario Y fresas hay muchos Algunos sí tienen lo que dicen tener Otros no En Perú les dicen pitucos En Ecuador pelucones En Argentina les dicen chetos En Guatemala los caqueros Aguarden, caqueros Suena feo Y oloroso En España les dicen pajas Ah no, eran pijos Pajas es otra cosa Como ven en muchas partes del mundo Existen fresas No está mal Cada quien puede hablar como quiera Y vestirse como le guste Solo hay que tratar de no darle más valor A las cosas materiales que tengamos En lugar de a la forma de pensar de la gente Y gente sexy de YouTube Hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero les haya gustado Les haya alegrado el inicio de semana Y no se les haya hecho tan pesado Si les gustó el video Pónganle manita arriba Pónganle favoritos O rólenlo con sus amigos Acá está el Twitter y el Facebook Para que podamos estar en contacto Acá en la descripción Les dejo los links, ¿vale? Suscríbanse Aquí en la parte de arriba Está el botoncito mágico Púchenle Y ya con eso Estarán suscritos Al canal más sexy de YouTube ¿Vale? Suscríbanse Porque va a haber mucha sorpresa Vamos a tener Lavadoras Refrigeradores Microondas Para las mamitas Que nos están viendo en casa Bueno, no es cierto No vamos a tener premios Pero sí suscríbanse ¿Vale? Y ahora sí me despido Deseándoles que tengan Un excelente inicio de semana Acá les dejo mi número de cuenta Para que me puedan depositar Regalarme ropa o comida Lo que ustedes quieran ¿Vale? Nos vemos Cuídense mucho Échenle muchísimas ganas A la semana Está empezando Y qué mejor que empezarla Con toda la energía ¿Vale? Nos vemos Cuídense mucho Bye Escucha Besitare 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 Baby